Hola, soy Susana Gallego, encargada de accesibilidad cognitiva en un centro que pertenece a la Red Asociativa de Plena Inclusión Madrid. Soy formadora en programas de lectura fácil. Coordino y dinamizo clubes de lectura fácil, cuyos lectores son personas con discapacidad intelectual, junto a personas mayores con Alzheimer o inmigrantes. Creo y promuevo proyectos innovadores en materia de accesibilidad, por ejemplo, el club de lectura fácil en casa o la web Facilito. Los objetivos del curso Introducción a la lectura fácil son conocer conceptos como accesibilidad universal y accesibilidad cognitiva, adquirir conocimientos básicos sobre lectura fácil y conocer las pautas de redacción y diseño de la lectura fácil. ¿Por qué debes hacer este curso? Muchos motivos te puedo dar, pero hay uno que me parece muy importante. Por educación. Sí, lo has escuchado bien. Por educación, porque la lectura fácil crea vínculos de cercanía hacia las personas con discapacidad intelectual. Nos educamos hacia una verdadera inclusión, pero también por educación personal, porque vas a adquirir conocimientos que te van a permitir un desarrollo profesional. Te animo a que realices este curso. No te vas a arrepentir.